Con la idea del libro precisamente ayudar a los chicos de la secundaria, los primeros años de la universidad a transitar por la materia de contabilidad 1 en la que soy titular en la sede de la Universidad de Congreso. Y después, después de una breve exposición, daré un curso de NUA de la RT54, que es una de las RT que ha salido hace poco y que es de aplicación obligatoria ya a partir del año que viene. La finalidad fue precisamente ayudar a los chicos en contabilidad 1, que por ahí tienen conocimientos básicos, muy básicos. Entonces la idea es fortalecer un poco con el conocimiento de libros que he estado leyendo, que son más didácticos quizás y no tan técnicos. Entonces esa fue enfocarme ahí y buscar la idea de que se hagan amigos de la lectura, como les digo a los chicos, a los alumnos, y no le tengan miedo a libros por ahí muy técnicos, muy elevados. Y bueno, este libro buscaba esa, esa era la finalidad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas en cada una de las provincias son los organismos reguladores de la matrícula, de nuestros profesionales, nuestros estudiantes que en algún momento van a ser egresados y profesionales. Entonces el trabajo que tenemos que hacer en conjunto con el Consejo en la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales es muy importante.